Música ¿Por qué dices que ya no me quieres? Estás decidida Que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Te moriré por tu amor, querida mía Yo te quiero que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me des de tu dulce veneno tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado que nunca te irá Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que moriré de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, dulce veneno Me mataste al morillo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Esa energía de tu dulce veneno Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado que nunca te irá Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que moriré de tus labios para mí si tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me mataste al morillo tanto, tanto que la quiero Tú me mataste al morillo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Veneno No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno Veneno